Cookies, sois Na 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 Ey, you show up Na 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 Ey, you show up Sota, pa saber lo que soy, tuve que saber lo que no era Soy un puto viking, don el micro invito, que esperas Nunca hago canciones para llenar la nevera Tengo menos glamour que un chino en la feria Pero la magia en el micro me llama y yo lo veo Como el niño que está en clase soñando con el recreo Trabajando, soltando en el micro mis balazos Esto es un discazo, está lleno de flow guapos Sin prisa, sin pausa, sin anestesia El chota se pasó de moda, como la iglesia Esta es mi maqueta, mi disco, mi maxi A mi lado tus pecados se evaporan Chachi, me la suda tu coche caro y tu dinero Cada vez que pillo el micro muere un banquero Llenaré el banco europeo de nazis luego Volver con el tote y con lanzallamas pa' meterle fuego Soy el tote con el ritmo, el ritmo que suena funk España gana el fútbol, catetillo, bandera al balcón Si soy el number one pa' que voy a hacer demostración Que lo haga el que va atrás, que pa' eso tiene que sudar un montón Yo me levanto tarde, sobre las tres Me lo puedo permitir, es todo lo que sé Me gusta decidir lo que me voy a poner sentado Entra al baño primero si amanezco acompañado Escucho a Hendrix, bebo Hendrix, nunca en reservaos Al aire libre el rapper mal aplaos Rima muy afilado, la lengua de los keys El tote siempre flota como el barco de los clips Filosofía, barata, T-rapper Chulería, a los Jackie Chan, Chris Tucker Deja que resbale, que malgaste mi día Y pilla mi ADN pa' hacerte el tupe a lo Cameron Diaz Na 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 Hey You show the money Mami, mi nombre es J-U-A-N-I Tengo el megáfono en la mani El agua en el tsunami El micro en el show El flow en el funky beat Un tattoo de Gani A mí, me gusta estrenar Kami Rapeando con mi familia En el hispanista Kami Convierto las palabras en origami Voy a darte lo que quieres como el Casey con el Kami El tote con el chota, con el rapsus, con el Juani Esta letra la escribí en el libro de un Shinigami Así, como si fuera fácil, coreano infame Los homies dicen amén, el ritmo dice dame Japos comiendo ramen Sapos pesando pienso Y el capo del 4-1-100 en el derrame Las groupies esperándome en la puerta del hotel, honey Yo haciendo el Santa Claus como Lordy Money Na 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 No soy el típico, mítico, cínico, empírico, etílico Soy crítico, lírico, químico, cítrico, idílico No vengo a contarte mentiras como un político Amante del fonsi, del fonscientífico Del verso, tenso, inverso, adverso y pienso inmenso Intenso, denso, extenso, astensio Fiebre en la taberna de Moe Anda, siéntate un poco, muchacho, aprende del flow Mejor achántalo, vándalo, mándalo Soy como el sándalo, asáltalo y cántalo Cántalo, formando escándalo Plántalo, semillas que vienen de alcántara No tienes una mano en el aire Levántala y platla en este patata Mi flashback Quieres hip-hop-cap, te aplasta Bien, bien, en la estación que pasa el tren Al olvido te quedas sentado solo en andén Y dice Na-na-na-na Na-na-na Na-na-na Hey Oh, you show up, funk Na-na-na 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 Hey Oh, 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 oh Oh, 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 oh